ya este es un libro que se llama el período terrestre en la evolución de la humanidad en este período de tránsito entre salimos del sol o la tierra descendieron hacia la tierra entidades donde manipularon organismos que habían aquí en la tierra y entonces se se imbricaron se fusionaron con ellos entonces los diferentes los siete días de la semana los siete días de la creación para decirlo de alguna forma entonces ellos intentaron diferentes tipos de conciencia para que la humanidad pudiera evolucionar pero todo eso conllevó a un a una serie de recapitulaciones entre el período mineral vegetal animal y bueno en el que estamos viviendo ahora que es el humano entonces cada cierto período había un periodo de oscuridad donde la tierra se asimilaba a todo lo que le habían incorporado esas entidades y se le conocía como noches cósmicas entre un día y otro día que son de millones de años de evolución se producían esos esos pequeños bueno pequeños no pero sí periodos de donde se hacía oscura la materia y se fusionaban todos todos estos elementos orgánicos cerebro brazos elementos que puedan sugerir por ejemplo un rostro una cabeza o animales caminando en una tierra primitiva pero no es ni ni lo que es ni lo que fue el periodo de ahora evolutivo por los de los monos es decir del denominador común que de darwin eso no los textos tibetanos se expresa mejor no ellos tenían diferentes cosmogonías y y bueno buscaban todo a raíz del sol no el sol como las entidades descendieron y se transmutaron a través del hombre del mono y a partir de ahí bueno desarrollaron toda una hasta que ya recibieron ya la luz como tal del sol físico todavía aún un sol interno todos tenemos un universo propio gracias a la entidad de esa que nos visitaron hace tiempo nosotros somos parte de ella nosotros somos los dioses dioses internos el cristo lo decía y se busca el dios interno primero si no comprende y asimila ese dios interno que está en todos lados no podrá generar imágenes externas ni nada de lo demás es lo que tuyo es el reino el reino está dentro de todos nosotros y el inconsciente tuyo es diferente mío y diferente a todos todos tenemos un pasado que de alguna manera nos hace únicos y a la vez tratando de de fusionarnos en una conciencia colectiva al final iremos ahí no todo esto de la internet y las redes y todo eso es precisamente para eso para unirnos todos en algo que no no sea fin o sea común cada uno entonces este es el periodo mío mi propia lectura de mi período terrestre gracias 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 Gracias.